El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy 27 de agosto, la iglesia celebra la memoria de Santa Mónica. Nació en Tagaste, África, el año 321, de familia cristiana. Muy joven fue dada en matrimonio a un hombre llamado Patricio, del que tuvo varios hijos, entre ellos San Agustín, cuya conversión le costó muchas lágrimas y oraciones. Fue un modelo de madres, alimentó con su fe y la oración y la embelleció con sus virtudes. Murió en Hostia el año 387. De las confesiones de San Agustín, obispo, cuando ya se acercaba el día de su muerte, día por ti conocido, y que por nosotros ignorábamos sucedió por tus ocultos designios, como lo creo firmemente, que nos encontramos ella y yo solos, apoyados en una ventana que daba al jardín interior de la casa, donde nos hospedábamos, allí en Hostia Tiberina, donde, apartados de la multitud, nos rehacíamos de la fatiga del largo viaje, próximos a embarcarnos. Hablamos, pues, los dos solos, muy dulcemente, y olvidando todo lo que detrás había lanzado hacia nuestra vida y lo que teníamos por delante. Nos preguntábamos ante la verdad presente. ¿Qué eres tú? ¿Cómo sería la vida eterna de los santos? Aquella que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre. Y abríamos la boca de nuestro corazón, avivados de las corrientes de la fuente, la fuente de la vida que hay en ti. Tales cosas, decía yo, aunque no de este modo ni con estas mismas palabras. Sin embargo, tú sabes, Señor, que cuando hablamos aquel día de estas cosas, y mientras hablábamos íbamos encontrando despreciable este mundo, con todos sus placeres. Ella dijo, Hijo, por lo que a mí respecta ya nada me deleita en esta vida. ¿Qué es lo que hago aquí? ¿Y por qué estoy en este mundo? Una sola cosa me hacía desear que mi vida se prolongara por un tiempo, el deseo de verte cristiano o católico antes de morir. Dios me lo ha concedido. Con creces, ya que te veo convertido en uno de sus siervos, habiendo renunciado a la felicidad terrena que hago yo en este mundo. No recuerdo muy bien lo que le respondí, pero al cabo de cinco días, o poco más, cayó en cama con fiebre, y estando así enferma, un día sufrió un colapso y perdió el sentido por un tiempo. Nosotros acudimos corriendo más pronto y recobró el conocimiento. Nos miró a mí y a mi hermano allí presente y nos dijo en tono de interrogación, ¿dónde estaba? Después, viendo que estábamos aturdidos por la tristeza, nos dijo, enterrad aquí a vuestra madre. Yo callaba y contenía mis lágrimas. Mi hermano dijo algo referente a que él hubiera deseado que fuera enterrada en su patria, y no en un país lejano. Ella lo oyó y con cara angustiada lo reprendió con la mirada, por pensar así, y mirándome a mí, dijo, Mira lo que dice. Luego dirigiéndose a ambos, añadió, Sepultad este cuerpo en cualquier lugar. Esto no os ha de preocupar en absoluto. Lo único que os pido es que os acordéis de mí ante el altar del Señor, en cualquier lugar donde estéis. Habiendo manifestado con las palabras que pudo, este pensamiento suyo guardó silencio, e iba luchando con la enfermedad que se agravaba. Dios de bondad, consolador de los que lloran, tú que lleno de compasión acogiste las lágrimas que Santa Mónica derramaba, pidiendo la conversión de su hijo Agustín, concédenos por la intercesión de ambos, el arrepentimiento sincero de nuestros pecados, y la gracia de tu perdón. Sorcería Mónica derramaba Gracias por ver el video.